Problemas comunes de Huawei P Smart S y cómo solucionarlos. Cómo solucionar el problema de calefacción del Huawei P Smart S. Después de que el teléfono esté completamente cargado, desenchúfelo. Esto a menudo causa problemas de sobrecalentamiento. Asegúrese de usar una tapa trasera delgada. El uso de una cubierta trasera gruesa puede resultar en una ventilación inadecuada de su teléfono y puede causar problemas de calentamiento. No juegues mientras tu teléfono se está cargando y no lo uses demasiado mientras se está cargando. Siempre asegúrese de usar el cargador original cuando cargue el teléfono inteligente Huawei P Smart S. La principal causa del sobrecalentamiento del teléfono es jugar durante largas horas. Este es un problema común con casi todos los teléfonos inteligentes. No instale aplicaciones y juegos no compatibles en su teléfono. Esto a menudo causa problemas de sobrecalentamiento. Mantenga siempre su teléfono actualizado y actualice todas sus aplicaciones con regularidad. No dejes que el almacenamiento de tu teléfono se llene. Debido a esto, su teléfono puede volverse lento y causar problemas de calentamiento. A veces, debido a la alta temperatura del entorno de su hogar, pueden ocurrir incluso problemas de calefacción. Descarga siempre tu aplicación desde Google Play Store. A veces, las aplicaciones descargadas de Internet pueden causar problemas de calentamiento. Si su batería es demasiado vieja y no está en buenas condiciones, esta es también la razón principal por la cual su teléfono inteligente Huawei P Smart S se sobrecalienta. Los pasos anteriores asegurarán que su teléfono no se sobrecaliente. Sin embargo, si aún enfrenta este problema, vaya inmediatamente al centro de servicio y resuelva. Si la batería de su Huawei P Smart S se agota rápidamente, puede seguir los pasos a continuación. Siguiendo los pasos a continuación, puede confirmar la causa del problema en su teléfono inteligente. Cómo reparar la poca duración de la batería en su Huawei P Smart S. Siempre apague el GPS cuando no lo necesite. Si ha instalado aplicaciones como limpiador de teléfonos, asegúrese de desinstalarlo. Estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y consumen la batería de su teléfono. Nunca descargue aplicaciones que no sean Play Store. Estas aplicaciones pueden contener malware que se ejecuta en el fondo de su teléfono y provoca problemas de agotamiento de la batería. Siempre trate de usar su teléfono en la configuración general. No use su Huawei P Smart S en configuraciones personalizadas y esta puede ser la razón de la poca duración de la batería. Si enfrenta una disminución significativa en el porcentaje de batería de su teléfono, intente reemplazar la batería. El uso de Huawei P Smart S en configuraciones de alto brillo de pantalla puede agotar rápidamente la batería. Si está jugando más juegos, esta también debe ser la razón por la cual su batería se está agotando rápidamente. Compruebe si tiene problemas con la batería después de instalar cualquier aplicación en su teléfono. Si ha instalado una aplicación que afirma que aumentará la batería de respaldo de su teléfono, simplemente desinstalela. Mantener su teléfono en modo de ahorro de energía durante largas horas también hace que la batería se agote rápidamente. Si el problema de la batería persiste incluso después de seguir los pasos anteriores, intente hacer un restablecimiento de fábrica en su Huawei P Smart S. Después de seguir los pasos mencionados, estoy seguro de que nunca más lo enfrentará. Si aún tiene algún problema, comuníquese con el servicio de atención al cliente de su teléfono inteligente y siga las instrucciones. Interfaz de usuario lenta o lenta en Huawei P Smart S. ¿Sientes una interfaz de usuario lenta y lenta mientras usas tu teléfono? En caso afirmativo, aquí está la solución completa para su dispositivo. ¿Cómo solucionar el problema de retraso en el dispositivo Android Huawei P Smart S? Si está utilizando una aplicación antivirus en su teléfono o una aplicación de limpieza de basura, desinstalela. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el almacenamiento interno de su teléfono. Si su teléfono se queda sin espacio, simplemente libere espacio y su Huawei P Smart S volverá a la normalidad. Conecte su teléfono a la PC barra laptop y escanee con Kikeal o cualquier antivirus de confianza. Esto eliminará el virus de su teléfono. A veces, debido a la lentitud de Internet, puede experimentar una experiencia lenta y lenta. Si el problema persiste después de seguir los pasos anteriores, intente restablecer su teléfono a la configuración de fábrica. Vaya a Configuración Sistema Opciones de restablecimiento Seleccione Borrar todos los datos, Restablecimiento de fábrica. Existe una buena posibilidad de que después de un restablecimiento de fábrica, su teléfono funcione más rápido que antes. Las aplicaciones inútiles simplemente desinstalalas. A veces, usar un tema personalizado en su teléfono puede ralentizar el rendimiento de su teléfono. Si recientemente instaló un iniciador de terceros en su dispositivo Huawei P Smart S, entonces podría estar causando este problema. Puede desinstalarlo y volver al tema predeterminado. Intente realizar un reinicio básico de su dispositivo y verifique si el problema está solucionado. Compruebe si su teléfono está ejecutando la última versión de Android. De lo contrario, actualice su teléfono al último sistema operativo disponible. Actualice todas sus aplicaciones tan pronto como las actualizaciones estén disponibles. He discutido todas las posibles soluciones que pueden solucionar fácilmente los problemas de retraso en Huawei P Smart S. Huawei P Smart S se apaga inesperadamente. Este problema es muy común entre los teléfonos inteligentes Android. En este problema, su teléfono se apaga repentinamente. Si enfrenta el mismo problema con su teléfono inteligente Huawei P Smart S, considere los siguientes pasos. ¿Cómo solucionar el apagado repentino en Huawei P Smart S? Primero, verifique si la batería del Huawei P Smart S funciona bien o no. Para hacer esto, vaya al mercador del teléfono y escriba almohadilla almohadilla 4636 almohadilla almohadilla y marque. Ahora puede ver información de la batería. Si su teléfono se calienta demasiado, esta también puede ser la razón por la cual su teléfono se apaga repentinamente. Debido al calor del teléfono, los componentes de su teléfono también pueden dañarse. No utilice cubiertas traseras voluminosas. Esto puede causar problemas de calefacción debido a una ventilación inadecuada. Asegúrese de verificar que el almacenamiento interno del teléfono tenga algo de espacio libre. De lo contrario, esta podría ser la razón por la que se cerró inesperadamente. Después de aplicar los pasos anteriores, si el problema persiste, haz un restablecimiento de fábrica en tu Huawei P Smart S. Esto seguramente solucionará tus problemas. Después de seguir los pasos, seguramente solucionará el problema de apagado repentino en Huawei P Smart S. Pero aún enfrenta este problema, luego vaya al centro de servicio de su teléfono y resuélvalo. La pantalla del Huawei P Smart S está congelada o atascada. Puede encontrar este problema mientras juega, realiza una tarea o hace llamadas. Este problema es causado principalmente por poca memoria RAM en su teléfono Android. Siga los pasos para solucionar este problema. ¿Cómo reparar la pantalla congelada o atascada en Huawei P Smart S? Primero, busque actualizaciones de Android en su teléfono inteligente. Si hay una actualización disponible ahora, actualícela inmediatamente. Si hay alguna aplicación en su teléfono que no está usando, desinstálela o fuerce su detención. Reinicie su Huawei P Smart S en modo seguro y espere a ver si el problema desaparece. De lo contrario, reinicie su teléfono normalmente y elimine la aplicación que causó el problema. Puede encontrar problemas de pantalla atascada en ciertas aplicaciones como Instagram. Este no es el problema de la aplicación. O la memoria de su teléfono es baja o hay menos espacio de almacenamiento en su teléfono. Si enfrenta este problema mientras usa una aplicación, vaya a aplicaciones ver todas las aplicaciones. Seleccione la aplicación con la que tiene problemas y borre su caché. Los últimos pasos son restablecer de fábrica su teléfono inteligente Huawei P Smart S. Esto puede resolver todos sus problemas. La razón principal de este problema es la memoria RAM. Las aplicaciones se abren lentamente en Huawei P Smart S. Debes haber visto muchas veces que cada vez que abres una aplicación, se abre muy lentamente. Encontrará este problema en todos los teléfonos. Si este problema también aparece en su teléfono. ¿Cómo arreglar aplicaciones que se abren lentamente en Huawei P Smart S? En primer lugar, verifique que el almacenamiento interno de su teléfono tenga suficiente espacio. De lo contrario, elimine algunos archivos basura y verifique. Este problema aparece con más frecuencia debido a una gestión incorrecta de la memoria RAM en su teléfono. En este caso, puede usar la aplicación RAM Boster. Esto lo ayudará con el rendimiento general de su dispositivo. Compruebe si ha instalado algún tipo de aplicación modo game en su dispositivo. Si lo ha instalado, desinstálelo inmediatamente de su dispositivo Huawei P Smart S. Si el problema se presenta en todas las aplicaciones, debe reiniciar su teléfono y verificar. Con esto, hay una mayor probabilidad de éxito. Puede utilizar la versión Lite de las aplicaciones. Esto puede reducir el uso de RAM en su teléfono. Si este problema persiste, debe restablecer su dispositivo a la configuración de fábrica. Si aún experimenta este problema, comuníquese con su proveedor de servicios. Las aplicaciones y los juegos fallan repentina o inesperadamente en Huawei P Smart S. Cuando abres una aplicación o un juego y se cierra repentinamente. ¿Cómo solucionar bloqueos repentinos de aplicaciones en Huawei P Smart S? Primero, vaya a Configuración Aplicaciones y busque la aplicación problemática. Ahora, seleccione la aplicación y borre los datos. Compruebe si el almacenamiento interno de su teléfono tiene al menos 1 gigabits de espacio de almacenamiento. Desinstale la aplicación y luego vuelva a instalarla. Esto solucionará el problema de bloqueo de la aplicación. Asegúrate de que la aplicación esté actualizada a la última versión. Si ha activado el modo de ahorro de energía o el modo seguro, asegúrese de desactivarlo. Finalmente, escanee su dispositivo con una aplicación antivirus. Bluetooth no está conectado al Huawei P Smart S. ¿Se desconecta Bluetooth al encender Bluetooth y conectarse a otros dispositivos? En caso afirmativo, siga los pasos que se indican a continuación. ¿Cómo solucionar el problema de conexión Bluetooth en Huawei P Smart S? Asegúrese de no estar ejecutando su dispositivo en modo seguro. Este problema puede ocurrir debido a las actualizaciones de OTA. Por lo tanto, verifique si hay alguna actualización disponible. Si realizó algún cambio en la configuración de Bluetooth, asegúrese de restaurar la configuración predeterminada. Compruebe si su dispositivo es detectable por otros teléfonos. Apague el Bluetooth de su teléfono durante unos minutos y luego vuelva a encenderlo. Elimine todos los dispositivos emparejados previamente del Huawei P Smart S y verifique si el problema se resolvió. Esto asegurará que su conexión Bluetooth sea estable y funcione bien. La pantalla rota y el toque no funcionan en Huawei P Smart S. Si la pantalla de su teléfono está rota y desea acceder a los datos, siga estos pasos. ¿Cómo acceder a los datos si el teléfono táctil no funciona en Huawei P Smart S? Puede conectar su Huawei P Smart S a su computadora barra portátil con un cable USB. Al hacer esto, puede acceder fácilmente a todos sus datos. Si almacenó sus datos en una tarjeta micro SD, sáquela e insértela nuevamente. Compruebe si esto soluciona el problema. El problema puede ser una falla del sensor de pantalla. Verifíquelo y tome las medidas necesarias. Si desea usar alguna aplicación en su teléfono, puede usar un cable ODP. Conecte el teclado y el mouse inalámbricos. De esta manera, puede acceder a su teléfono como una computadora. Puede probar los pasos anteriores si su funcionalidad táctil no funciona.